Hola a todos, yo soy Sammy Cano y hoy quiero enseñarte a cómo armonizar una sola nota con muchos acordes. ¡Gracias! Quiero explicar un poco de lo que está sucediendo aquí armónicamente. La nota que estamos armonizando es la nota Do y el bajo va bajando cromáticamente, solo que la única nota que no estamos tocando es la nota Si natural. Entonces bajamos, Do, Si bemol, La natural, La bemol, Sol, Sol bemol, Fa, Mi, Mi bemol, Re, Re bemol y terminamos en Do nuevamente. Entonces son realmente 11 acordes que estamos usando menos el Si natural. ¿Cómo hacemos? La idea es mantener la nota aquí en la melodía, la nota digamos que más alta y rellenar con los demás dedos armando acordes. Entonces en el Do lo que hacemos es rellenar con estas notas de aquí y armamos el Do sexta. Luego, cuando hacemos el Si bemol, lo que hace es que realmente este es un acorde dominante, pero en su tercera inversión. Si yo hago Do, Mi, Sol, Si, ¿verdad? Y pues tengo el La también, digamos que lo hiciera de esta forma, ¿verdad? Tengo estas notas. Si yo hago el acorde dominante solo con séptima, yo al ser la primera inversión sería así. Si hago la segunda inversión sería así. Y la tercera inversión sería teniendo el Si bemol en el bajo. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Un Si trece, es decir, un acorde dominante, con séptima dominante, pero con tercera inversión. Luego, el bajo, perdón, la mano derecha arma esta armonía y luego el bajo cae en La. Y lo que realmente se está armando aquí es un La disminuido siete, es decir, un La disminuido con séptima disminuida. Todos los intervalos son de terceras menores. Si lo empezamos desde aquí o lo empezamos desde acá, lo hacemos es para que siempre quede el Do acá arriba. Luego, hacemos esta nota, este acorde, perdón, en La bemol. Si, estamos buscando que, digamos que, que notas podemos agregar y que den un buen acorde, digamos que, con los bajos que estamos haciendo y que sigamos manteniendo el Do. Si, entonces, fíjense que aquí en el La natural también hubiese podido quedar bien un La menor. Si, entonces, es que ustedes puedan buscar qué otras notas se pueden agregar. En mi caso, me gusta más el acorde disminuido con séptima disminuida, ¿verdad? Porque es un acorde que permite que haya resolución a cualquier otro grado, ¿verdad? Entonces, aquí, entonces, vamos al La bemol. Aquí hubiese podido hacer el La bemol también mayor, si ustedes querían, ¿verdad? O otro acorde, pero en mi caso, a mí me gustó más hacerlo de esta forma. Si, y si se dan cuenta, en realidad, si podemos decir que es un La bemol sexta con once sostenido, ¿verdad? Aquí está uno, dos, tres, cuarta, y la cuarta, digamos que ya sería la once, ¿verdad? Once sostenido. Pero, en realidad, yo lo puedo ver también como un Re menor semidisminuido, siete, ¿sí? Digamos que el semidisminuido tiene séptima. Entonces, un Re disminuido con séptima menor es un acorde semidisminuido. Entonces, Re semidisminuido con la tercera inversión, perdón, con la segunda inversión. Aquí sería Re, primera inversión, segunda inversión. Y luego bajamos al Sol, acá, pero en realidad es el acorde de Do mayor con segunda inversión. Luego, seguimos bajando cromáticamente al Fa sostenido. Entonces, aquí podemos hacer Re y el Do viene siendo la séptima del acorde, la séptima dominante, ¿verdad? Entonces, tenemos Re, Fa sostenido, Do, sería un Re siete, y el Mi sería la novena. Y acá lo que estamos haciendo es la primera inversión del acorde, poniéndolo el Fa sostenido en el bajo. Luego bajamos, y aquí podemos hacer Fa mayor, Fa menor, mejor dicho, aquí no está la opción de hacer un montón de acordes, ¿sí? Pero yo decidí hacer Fa siete. Entonces, relleno con el La y con el Mi bemol. Adicionalmente, puedo repetir el Fa aquí. Un Fa séptima dominante. Luego volvemos al Mi. Y entre el Mi y el Do, podemos hacer esto, pero yo decidí hacer el Do natural. Do naturalito, ¿verdad? Do, Mi, Sol, y repetir el Do con bajo en Mi. Quiere decir que es la primera inversión de Do. Luego viene Mi bemol, y en Mi bemol, entonces, lo que estoy haciendo Mi bemol, mejor dicho, Do, viene siendo la sexta de Mi bemol, ¿verdad? Y en este caso, yo escogí hacer Mi bemol, un acorde mayor, donde el Do ya fuera la trece, ¿verdad? Entonces, hago aquí la séptima mayor, estoy haciendo la séptima mayor, aquí estoy haciendo novena, aquí estoy haciendo la tercera del acorde, el Sol, ¿verdad? Entonces, estoy haciendo séptima mayor, novena, y estoy haciendo la trece. Entonces, es un acorde Mac trece, porque tiene séptima mayor, ¿ok? Lleva novena también, entonces, es muy bonito, suena muy bonito. Luego bajamos a Re, y acá en la mano derecha solo tenemos el acorde de Do mayor con bajo en Re. Entonces, ese es un acorde muy característico, muy usado, ya sea para resoluciones, para tocar en modo menor o en modo mayor. Es un acorde que, digamos que no tiene un modo exacto, ¿sí? Porque no nos define si es menor o si es mayor. No tiene ni el Fa natural ni el Fa sostenido, en este caso. Entonces, es un acorde que es muy versátil, se puede usar mucho. Y es un acorde once, entonces es Re once. Tenemos aquí la séptima menor, tenemos la novena, aquí, y tenemos la once. Sería uno, dos, tres, cuatro. La cuarta que en realidad se convierte en la once cuando pasamos de la octava. Muy bien, y por último entonces hacemos Re bemol, ¿verdad? Y acá en la mano derecha yo lo que hice fue convertir el Do, este Do que nunca lo he movido, viene siendo la séptima mayor de Re bemol, ¿verdad? La séptima mayor. Aquí tengo Fa, que sería la tercera. Entonces, aquí ya tengo un acorde de Re bemol, Re bemol, Mach 7. Luego también agregué el Mi bemol, que vendría siendo La novena. Así ya tengo un Mach 9, y aquí tengo la quinta. Entonces, es un Re bemol, Mach 9. Sin embargo, cuando yo toco el bajo, aquí hacemos... ¿Sí? Sigo haciendo y cuando yo toco el Si bemol, el Si bemol viene siendo, por así decirlo, la sexta o la trece. Pero, como estoy haciéndolo en el bajo, va a dar la sensación realmente de que estoy tocando un Si bemol. ¿Sí? Aquí sería un Si bemol, digamos que no definido tampoco. Es un Si bemol que es once. Tengo la once aquí, tengo la quinta, ¿verdad? Tengo la séptima menor y tengo la novena. También sería un acorde once. Y luego de eso, terminamos nuevamente en el Do. En esta vez, el bajo, digamos que la mano izquierda, apoya y hace la novena aquí. No hace octava, sino que hace una novena. Y aquí seguimos haciendo el mismo acorde del inicio. Do, sexta. En este caso, sería un acorde seis, nueve. Con sexta y novena adherida. No olvides ayudarme dándole like a este video y suscribiéndote a mi canal.